Ah, casi viralizado imágenes de Susana Villarán, exalcaldesa de Lima, tomando sol, no en playa, sino en piscina, en la suya, en una señora casa que tiene ahí en Lurín, me parece, ¿no? Muy cerca definitivamente a la playa, ¿no? Luce en piscina frente al mar, mientras que nosotros en Lima estamos no solo muertos de calor, sino muertos de indignación porque los peajes, que es su obra, nos esquilman de manera permanente. Ah, esa es la foto, ¿no? Ahí está, mira, Susana, disfrutando de sus cristalinas aguas, turquesas aguas, de su piscina particular. Ahora, a mí no me llama, o sea, no es que esté diciendo, ¿cómo puede ser que Susana tenga piscina? No, 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 no. Eso es por otro lado que se está llevando evidentemente la nota, ¿no? Mientras miles de personas en Lima tienen que lidiar con pagar los peajes que suben de precio cada cierto tiempo, la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, quien suscribió el acuerdo con Odebrecht, se luce en una piscina ubicada frente al mar. Eso fue lo que reveló un programa dominical. El informe periodístico mostró las imágenes de Villarán disfrutando del verano en su casa de Lurín sin ningún tipo de remordimiento. El dominical evidenció que en las casas aledañas existen muros que delimitan hasta dónde las personas pueden construir. Sin embargo, en este caso, los Villarán han construido el año pasado una piscina de más de 10 metros, jardín y un pequeño muro sobre la arena que ocupa la playa, es decir, el espacio público. Además, hay un detalle. Tenían orden para construir solo tres pisos y me parece que han construido cinco, dos más, fuera de la normativa y fuera del acuerdo y fuera de la autorización. Esto, por ejemplo, para quien ha sido autoridad edil, es ya no incoherente, ya es detestable, porque si hay alguien que debería conocer la legislación municipal y los parámetros de la norma municipal, del reglamento municipal, de la autoridad municipal y de la injerencia municipal, es alguien que ha sido alcaldesa. Y resulta que quien ha ejercido el cargo de alcaldesa, es decir, la representante de una institución de gobierno local, se burla ya en su condición de ciudadana del gobierno local, desacatando normas, burlando la ley e infraccionándola de la peor manera. Eso sí es, por supuesto, grave bajo todo punto de vista. Bajo todo punto de vista. Ahora, pedirle remordimiento a alguien, yo no sé, ¿no? Porque eso tiene que ver ya con la conciencia de cada quien. La verdad es que si hay cosas... Hay cosas que son casi como, digo yo, como bienes muy esquivos, escasísimos, casi inexistentes en mucha gente, sobre todo las que están vinculadas a política. Vergüenza, por ejemplo. Es bien difícil que al político le digas, ten vergüenza, pues parece que no la conocen. Bueno, ¿qué otra cosa más? Esto, por ejemplo, que acabo de decir, algún tipo de... ¿Qué dice exactamente aquí? Está con... Sin ningún tipo de remordimiento. Ni re, ni mordimiento tiene. Sí, es bien complicado eso. Como cada vez se hace más complicado pedir a los políticos honradez, honestidad, compromiso, cuidar el recurso público. Nada, eso... Diferenciar lo público de lo privado. Esto que está saliendo en los últimos días de cómo los voluartes están poniendo a la gente porque le da la gana y porque son sus amiguitos, eso habla de que no tienen ninguna noción de qué es mi casa, mi empresa, lo mío y qué es lo que es de todos y que necesitan mínimamente requisitos para colocarlo en la administración pública.